en el ámbito local nacional e internacional en la farándula y el entretenimiento señores así que la primera bulla es que madre de jailín se lanzará como influencer se realiza su primera sesión de fotos que lo que estamos pagando villalona dime en este país saludos a todos buenas tardes no aguantamos tu influencia el maya la señora wanda díaz madre de la urbana yailín la más viral se lanzará como influencer y posible penalista de un programa radial y de youtube no aguantamos otros panelistas más compañeros se regó aquí ayer de que están cualquiera izando la comunicación dios mío panelista también eso es lo que se rumora en los medios de la farándula de la capital y se desconoce en qué medio iniciaría su carrera yo tengo sospecha de que sería uno que está ubicado bueno no me acuerdo de la educación pero es muy famoso es la primera de tu suegra oye pero la suegra se ve bien pero ponle el tvt ponle el tvt a mi favor no me vence con eso yo tengo que ver que mi deseo es que villalona sea mi padrastro sea mi suegro y que villalona sea el padrastro de jaylin pero yo libre este país mira mira que es una tragedia me guste le da yo te sospecha pero dale que consejo de amor y cari mira será porque queda que amor y cari nada 500 pesos será tranquilo villalona eso miren señores era lo que hablábamos ayer que incluso hoy muchas vi que mucha gente me dieron la razón porque en este país cuando tú hablas algo a favor de ella y linda la dan ya yo ya yo me estoy dando cuenta como es de ayer yo decía y algo que yo lo voy a repetir durante el proceso de hablar de esta señora de wanda y su alma y su hijo traía mami king que son dos envidiosas yo siempre he dicho aquí que esas son dos mujeres envidiosas que no se aguantaron y se no se tuvieron tranquila al y no gozaron el éxito desde su de su familiar de su hija o de su hermana y hay link que fue la primera que salió el estrellato que fue la primera que brilló ella no ella se quedaron no se quedaron tranquilas se quedaron inquietas y quisieron también brillar por su lado porque son dos envidiosas dos gente que también tenían hambre de fama y querían también tener la paleta y queríamos para acá al sonido de jayling no han podido ninguna de las dos para acá el sonido de jayling obviamente pero lo están intentando es tanto así que la si ustedes se dan cuenta la mami king también empezó empezó así enganchándose del sonido de la hermana que yo soy la hermana de jayling que yo soy la hermana de jayling que esto y esto que esto y lo otro que esto y lo otro hasta que llegó a estar en un programa en un panel de un programa de youtube o de stream de lo que sea hay y ya ahora es una figura ya ustedes saben de la muy importante ahora mismo de que supuestamente que tenemos en el revés sólo tienen ustedes ya en la capital porque esa tipa no es ningún importante en ningún lado sólo representa a ustedes los tres barrios que están allí en la capital que apoyan le apoyan a esa vagabundaría a esa ratrera y ahora viene y ahora viene con perdón déjame terminar de conocer tema compañero también viene ahora esta señora cuando a día que viene con el sistema de que ella es ahora que ella primero la mamá de jayling que vicio que hubo ahora ya quiere ser figura ahora ya quiere brillar como su hija quiere enseñar el cuerpo como su hija quiere estarse haciendo sesión de fotos como su hija quiere está haciendo en vivo como su vida o sea una envidia señores de sobresalir de opacar el sonido de otro y también de la porque también era envidiosa de la mami king wanda porque también viste que ella pudo por encima de la línea y también tú quiere hacer lo mismo oye ahora ahora ya quiere gracias a dios porque eso yo lo expliqué el otro día luego lo que yo lo expliqué el otro día todo el mundo antes quería hacer si hubiésemos dado la generación de hace 10 años ella hubiese querido ser artista no no panelista ahora como estamos en esta generación de que eso es lo que está dejando eso lo que está ahora mismo eso lo que está en tendencia ahora ya quiere ser panelista de un programa ya quiere ahora hablar burrundanga en un programa de panel o que se yo en cualquier programa que la contraten que ojalá no sea televisión porque ahí se verdad que los muchachos que están estudiando todo eso se van a poner lo que tiene entonces con qué base tú me viene a mí de que a ti que hace ni que panelista de un programa o sea usted usted no usted no tiene quizás ningún manejo de la palabra usted no sabe de lo que va a hablar usted que se yo o sea entonces ahora todo el mundo todo el que se esto el que influencia quiere ir a hablar un programa a un programa de eso del win incorporan jessica pues esos son los programas que contratan todos esos vagabundos y se enganchan en toda esa vagabundería jessica que la primera yo te apuesto que el primer programa que la va a buscar ella es de jessica jessica se ha convertido en la cloaca de youtube del manejo público aquí villalona eso lo dicho todo el mundo el mismo santiago se le dice en su cara son una cloaca porque quieren llevar por el mundo falla así tu influencia tú eres ticto que tiene 100.000 visiten tú indara venga había que usted panelista ahora mira para mí va para la calle virgilio ordoño de la capital bien para la calle virgilio ordoño de la capital virgilio ordoño es la calle estado que no yo no vivo en la capital que sabes tú sabes que hay en esa calle que hay el edificio rojo bueno para mí que va para allá no sé pero al parecer es eso lo que eso lo que ser humoral pero yo lo que digo es o sea cuál es la necesidad usted no podía estar detrás de cámara siendo una simple madre usted quiere brillar igual que su hija me entiende igual que la nieta igual que que la que la otra hija o sea son gente que no se pueden estar tranquilos son gente que quieren no por cada luz del otro no se pudieron estar tranquilos y ya el inglés famosa pero yo también quiero hacerlo déjame buscar la vuelta de hacerlo no me quiero quedar atrás son dos envidiosas mamikín y ustedes son lo que son dos envidiosas dores sentidas que no aguantaron la fama de el interés también querían hacerlo entiende pero estoy de acuerdo con usted quizá en su planteamiento pero soy de lo que digo vamos a manejar las formas vamos vamos a ponerle orden no hay cosa que no se pueda decir que no sea sin la necesidad de faltarle respeto a una dama independientemente de todo ni la trera ni vagabunda no 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 pero que no importa aunque ella no se respeten vamos a respetarlo el hecho de ser damas y vamos manejando ahí líder porque quizá en el argumento esté bien pero en la forma que está aumentando está mal eso le va a quedar pero que lo digan los radio show no usted se ve se ve le digo la verdad se escucha mal una palabra tan baja de un hombre y que esté de acuerdo conmigo que yo le diga vagabunda vamos a respetar vamos a respetar un hermano independiente porque se lo digo usted le puede llamar no defienda usted le puede llamar pero no un hombre un hombre serio como te van a enganchar esa ola de que diga está diga está diga está descartado pero que no es que yo no le estoy defendiendo a ella yo estoy defendiendo a la dama independientemente de todo es que hay mujeres que se que se identifican con ella independientemente de todo tienen que tener problemas en el sentido del estilo de vida de lo que venden en las redes no necesariamente que hagan lo mismo que ella pero no está bien que a ninguna mujer se le llame ratrera independientemente de lo que haga adelante juana ajá para participar en el programa suelta la que está en vivo buena buena a ver no el hecho de que hayan tenido que hay que respetar el televidente pero él es como como que no y esa mujer vive en falta el caballero tiene el caballero tiene la razón independientemente de que una dama no se maneje uno tiene que nosotros como medio no podemos faltarle respeto a ella ahora bien si usted cree yo lo hacía más a los pagineros a los chácharas a los comebollitos a la chácharas a los comebollitos a lo que anda con los abriguitos pidiendo y plagiando usted le puede permitir eso por una persona con concepto como usted porque le repito un hombre tan grande para mí como yo lo veo a usted pero yo se ve mal usted diciendo en esa ola de estado mujer usted sabe usted sabe lo que se dedica a la mami king pero que no importa son mujeres a esa mujer no se le puede pasar paño tibio compañeros a mujeres que acabará porque esas mujeres lo que están denigrando la sociedad dominicana y como usted como usted se venga en esa ola como que no pero a quien defiendo es como tú ves como tú vas a comparar damas mujeres con cultura con esta con con estado chiripio la mujer la gente que siga llamando la línea si fuera de este cacho el productor la abro como como desde ya el y de una vela sierra adelante que no sabe de todo no venga acá vamos a las buenas en este país no así no saludo míralo ahí la tumba ustedes saben por qué la tumba amable la tumba porque de ya y link están hablando así fuera de este cacho estuviera activo de una vez de una vez porque todo el mundo sabe lo que es de este cacho vamos a darle paso a la siguiente llamada hola adelante estamos en ese número de programas y en el aire tiene que ver televisión como fue la viente de la gran vela y eso que le damos estamos haciendo las gestiones ahora mismo en tele gran nivel y le ve todo atributo analizarle esa carnita a jesús daniel villalona quien es un joven profesional muy trabajador soltero yo no me meta soltero entonces no quiere que cotizando sé porque yo no defiendo el accionar de ellas yo lo que digo que las mujeres son un ser tan sagrado tan divino que independientemente de su despendedura merece el respeto líder y se ve feo dije que un hombre la mujer nos respeta la serena oiga oiga compañeros mujeres que nos respetan la sociedad dominicana que nos respetan los valores no se puede no podemos llamar la dama ni nada eso es sólo que son dos rateras eso lo que yo estoy tratando de decirle que hay mujeres que no caben ahí son dos mujeres que día por día le viven faltando el respeto a esta sociedad con todos los antivalores que ellas promueven en las redes sociales entren al tele gran mío para que ustedes vean cómo sale la mamíquina y haciendo de todo yo lo digo que eso sí se resuelve esto es lo que vamos a vender como comunicadores eso lo que usted quiere que se venda como comunicador no todas las que son comunicadores también tienen su olifán para hacer de todo y que todo eso sea de dominio público combinar con la comunicación eso es lo que es una ratería hermano como y como es como que vamos a normalizar eso tengan pendiente a arimendi la antigua pronto con su olifán pronto con eso que le estamos haciendo atención aquí que le estamos diciendo a esas jóvenes que están estudiando comunicación dame aquí a mí solo que le estamos diciendo a estas jóvenes que están estudiando comunicación están estudiando comunicación automáticamente te entra un panel famoso crece su olifán y salga de todas maneras porque eso es lo que está con pero no estamos viviendo la atención listen to me hace que se dice en inglés atención joven comunicadora o joven comunicador te voy a explicar lo siguiente vaya la yuca quema el proceso no te conviertas en algo fugaz del momento porque si ustedes se fijan muchísima gente en las redes sociales hoy en día son figuras y mañana nadie lo recuerda nadie lo conoce el estrellado el éxito y demás son cosas que se consiguen a base de sacrificio a base de muchísima vaina que tú tienes que dejar atrás que se construye se construye poco a poco eso no es verdad escúcheme bien eso no es verdad que ese éxito momentáneo que tiene mucha gente ahí ya porque fulano llegó hoy ya de qué figura no usted lo ve que en tres meses se desaparece sin embargo quienes nos preparamos poco a poco quienes guayamos la yuca quienes hacemos la fila quienes quemamos los procesos quienes tenemos ojera poco a poco la vida nos va colocando y después las personas le llaman suerte me doy entender primero tú tienes que trabajar duro levantarte a las cinco de la mañana de lo de a trabajar como un buey para que después la gente digan que es suerte tiene que construir la suerte y no te lleve de eso de momento de que porque tú hoy tenga que si yo cuantas mil visitas no prepárate enfócate para que no sea una estrella fugaz exactamente miren allá para ir cerrando esta parte miren vamos a permitir otra vez aquí tenemos una llamada antes buenas tardes aló buenas tardes ay buenas ay qué timbre de los más lindos dios mío pero si adelante el volumen mira mi amor el muchacho que está vestido de negro tiene toda la razón ay lo que pasa que no lo dijo de la misma manera que todo está diciendo pero él tiene toda la razón de lo que está diciendo nuestra sociedad está dañada por todas esas cosas que esta mujer de día a día se ponen a hablar por televisión así que él está diciendo totalmente la verdad cuando se habla lindo esa cosa que esa cosa que promueve normaliza eso hermano que dice que dice que ya me vaya directo el número de para que le llame directo y llame todos los días que nosotros usted a usted lo queremos más todavía que a ella usted más querido por nosotros la gente pensante si están de acuerdo con lo que yo no con perdón mire yo no estoy diciendo para nada que las jóvenes están en lo correcto o no porque yo no soy quien yo no soy la comisión de espectáculo público para valorar el trabajo de nadie ahora bien yo soy de los que creo que independientemente de todos quienes tenemos un poquito de formación debemos aprender a decir lo que tenemos lo que se tenga que decir sin la necesidad de ofender y sin la necesidad de caer pero hermano si son dos vagabundas es que estamos yo estoy defendiendo independiente no es a ella en su avería son vagabundo trabaja y damos una mujer que lo que te va a cambiar si no se puede normalizar automáticamente usted le llama dama a esa a esa de vagabundo usted está normalizando es un mire vamos a ponerle su pseudónimo vagabunda una dama de una vagabunda por no podemos ligato porque entonces le está faltando respeto a la que son damas mira yo prefiero que tú le digas cariñosa no vagabunda es la trera estos son los nombres de esa mujer así mire 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 para que se ofenden las mujeres en su casa que son damas y usted está ligando damas con vagabundas y que es lo mismo no así no hermano miren miren para mí que esta señora bueno la espera de villa y disculpa pero si es de mujeres no opine no sabe de pero al del diablo mira vamos a sacar el hecho de la mamí que me da que ella tenga su oliva mamá eso para mí es una parte relevante pero mi experiencia y en este caso ahora de la madre de jailene esta mujer en un video otro día estas mujeres tenemos un video carajo que no sabemos no podemos buenas 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 pero buenas que lo que era el chamaco de la gorra que está hablando ahí siga darte oiga cuando un hombre se expresa de esa forma hacia una mujer porque ha tenido mala experiencia gracias a dios no he tenido experiencia con vagabunda así con damas pero escucho ese señor fuera de cámara yo quisiera yo quisiera que ustedes escucharán como ese señor hablaba fuera de cámara dejar y ramírez destacando su grande dote que harry bueno que harry es un caballero que haría aquello que no quiere atacar la mujer para terminar mire con que seguimos y la madre de jailene no tiene ningún tipo de mérito ni preparación para estar los medios así que una ratería que de espectáculo público dios mío porque las redes señores no son escúcheme las redes no son ciencia eso es para ustedes estresado donde quiera escuchar una gente hablando disparate cuando una mujer sin preparación y que quiere comunicar miren lo sencillo que se desacaten también señores miren lo sencillo que la red debe a usted le da para abajo adelante que nos hable de un hermano porque se los mandan pues whatsapp adelante hello bueno antes de la gente que llamen por favor tienen que bajar el volumen porque si ustedes esperan a escuchar lo que no se escuchan por el teléfono si no están por el teléfono vamos a una pausa retornamos a ver a un chingo me quille vamos a un chingo a ver a un chino Vídeo